En el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, novena jornada de la Liga BBVA, derbi madrileño donde el Getafe recibía al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que llegaba al partido sabiendo que los de arriba, a excepción del Barcelona, habían ganado todos y por tanto no podía dejarse puntos por el camino en esa batalla por el liderato en la competición doméstica en la Liga BBVA. Un encuentro que fue muy tenso y donde en la primera parte fue mejor, el conjunto visitante que generó muchas oportunidades de peligro, a pesar de ello estamos viendo la primera del partido que fue para el Getafe, para Medi Lassen, el conjunto de Diego Pablo, el Cholo Simeone que fue generando muchas y muy buenas en el primer periodo como esta que estamos viendo, el disparo de Antoine Griezmann, lo acaba tocando ligeramente para elevar la pelota Raúl García y acababa atrapando Vicente Guaita. Otra para el Atlético de Madrid es Guillerme Siqueira, fíjense en el detalle como pisa, como rompe a Abdul Yoda y el disparo del brasileño lo acaba despejando y sacando la pelota por línea de fondo Vicente Guaita. Como pisa el balón, como se lo lleva en una acción técnica majestuosa. En la combinación entre Griezmann y Arda Turán, iba a aparecer el francés para con este disparo poner a prueba de nuevo a Guaita. Disparo centrado que acababa atrapando sin demasiados problemas el guardameta del Getafe. Un Getafe que estaba bien ordenadito atrás pero no era capaz de abortar esas jugadas de peligro de los rojiblancos. Llegaba Griezmann y en ese balón atrás aparecía Raúl García que con ese disparo ponía de nuevo contra las cuerdas al Getafe y a su guardameta Vicente Guaita. Deja ese balón muerto, aparece Alexis a tiempo para evitar el tanto del Atlético de Madrid. Un tanto que no iba a poder evitar en esta jugada. Ahora aparece Mario Mandzukic en zona de gol para hacer el 0-1. Minuto 40 del primer periodo después de un barullo en el área. Ese balón que dejaba suelto de nuevo Vicente Guaita lo iba a llegar a tocar Arda Turán. Y el balón iba a acabar empujado por Mario Mandzukic al fondo de la portería. Después de mucho intentarlo lograba su premio el Atlético de Madrid. A pesar de esos rifirrafes, de esos encontronazos que se produjeron a lo largo de todo el partido. Cada córner, cada falta. Veíamos situaciones de este calibre y la cosa se puso aún más brusca en el segundo periodo. Un segundo periodo en el que el Getafe fue el que tuvo las mejores oportunidades para poder anotar. Como en esta que tuvo que emplearse hasta en tres ocasiones Miguel Ángel Moyá. El guardameta del Atlético para evitar el empate de los de Cosmin contra. Primero Esnaldo, después Alexis y por último Emiliano Velázquez. El futbolista cedido por el Atlético de Madrid. El que acababa poniendo contra las cuerdas al guardameta del Atlético. En esta jugada iba a ser expulsado con cartulina roja directa Alexis. Agresión del zaguero del Getafe sobre Mario Mandzukic. La vamos a ver repetida, le golpea en el rostro después de perder la pelota. Pero esto no iba a quedar aquí, fíjense. Sigan a la figura de Juan Rodríguez. Y el pie izquierdo del Andaluz como pisa a Mario Mandzukic cuando todavía está en el suelo. Y eso hace que se enciendan los ánimos de algunos jugadores del Atlético de Madrid. Y que saltasen a por el centrocampista del Getafe. Ahí vemos la jugada repetida en la que el gesto antideportivo del malagueño iba a acabar con el empujón de Joao Miranda. Y Miranda iba a ver a posterior la cartulina amarilla. De nuevo Miguel Ángel Moya evitando el gol olímpico. Ese centro desde la esquina que se envenenaba y que cogía portería. Obligaba al guardameta mallorquín a intervenir en el tramo final. El Getafe que fue con todo lo que tenía arriba. Y en esta Ángel Lafita obligó de nuevo a intervenir a Miguel Ángel Moya. Se marcha bien de Guillerme Siqueira. Y su disparo cruzado lo acaba atrapando un ex del Getafe. Que por cierto regresaba a la que había sido su casa durante las últimas tres temporadas. Gran acción individual de Abdul Yoda. Muy incisivo durante todo el partido. Y vemos como se mete en el área. Como supera a cuatro hombres del Atlético de Madrid. Y el disparo final de Juan Rodríguez. Se marchaba a la izquierda del marco del conjunto colchonero. Un Atlético de Madrid que al final se llevó los puntos. Sufrió pero lo consiguió para meterse arriba con el tanto de Mario Mandzukic. ¡Gracias!